¡Suegan! Suelta pues el pueblo que mi gente está que goza Todos los domicos son el primer de mi barrio Toda rica un micro que me barra al vecindario Todos los domicos son el primer de mi barrio Toda rica un micro que me barra al vecindario Un DVD del Dr. Crápula ¡Qué buena vibra, ¿no? Mi pena sigue en mi alma y los toringos no se ven Capetan las tristezas y volviendo mi deseo La champeón y galado aquí en mi barrio es otra cosa Mi pueblo se le gusta cuando ganaba pelotas ¡Saltando! Todos los domitos hoy esquiva de mi barrio 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 ¡Man ¡La, la, la, la... ¡Qué siempre es mi barrio! Todos los domitos hoy esquiva de mi barrio Son ladillos, picos, picos y vayan al vecindario Pasando Todos los domincos, soñan pibes en el espacio Son ladillos, picos y vayan al vecindario Todos los domincos, soñan pibes en el espacio Son ladillos, picos y vayan al vecindario Son ladillos, picos y vayan al vecindario